¿Estás listo? Trayéndoles todo lo acontecido con un nuevo Culling of Debs, esta especie de charla en la que los desarrolladores comentan acerca de diferentes características que en el caso del video de hoy están muy avanzadas. Y bueno, ya que estuve afuera varios episodios, hoy les traemos un gran sorteo para todos ustedes. Bueno, pero espera, no nos adelantemos y vamos a ponernos con el video del día de hoy. Comenzando por el Icage, nos comentaron que esta tecnología refiere a diferentes servicios los cuales trabajan de forma conjunta con el juego mismo y las diferentes bases de datos. Esta característica permite que todas las acciones que llevamos a cabo dentro del juego puedan intercambiar diferentes datos de manera correcta contra las bases mismas u otros servicios que funcionan en la parte trasera o lo que se conoce como backend. Nos dicen que está muy avanzado todo esto al punto de tenerlo casi terminado. Los desarrolladores están reescribiendo o editando el código del juego para que el Icage comience a cumplir su función. Aún requieren optimizar bastante el código para que este pueda trabajar de forma correcta con el Icage. Esto además servirá para la persistencia el server machine y también tendrá relación directa con el inventario físico. Comentan que a priori habrá una velocidad entre las consultas y respuestas por parte de la instancia o servidor contra los servicios mucho más rápida que las actuales como así también se ganará en estabilidad. Lo tienen realmente avanzado y lo veremos antes de lo que pensamos. En cuanto a la persistencia, bueno, nos dijeron que de momento solo se están guardando datos que refieren al jugador tales como naves, armas, ítems u otros. Cuando la persistencia total se encuentre en funcionamiento, todo, absolutamente todo lo que vemos en el verso se guardará. La persistencia, como sabemos, se encuentra dando sus primeros pasos, sus primeras etapas y para lograr la persistencia total falta bastante aún. Dado que la información que deben guardar es realmente grande y para lograr esto se requiere que la tecnología Icage se encuentre funcionando de forma óptima, ya que será quien garantice el buen funcionamiento de bases y demás aspectos. La tecnología de persistencia que funciona hoy en día no es total, sino que es parcial, dado que nos dicen que a pesar de guardarse ciertos datos del jugador, cuando este sale de una instancia y vuelve a ingresar, lo hace en otra diferente a la anterior, haciendo esto que todo lo existente en un servidor no sea posible visualizarlo tal cual estaba en la instancia anterior. Por ello SIG quiere que todos estos datos permanezcan en el tiempo y puedan recuperarse al momento que el jugador lleve adelante diferentes movimientos de servidor en servidor. Por su parte referente al server machine nos dijeron que como sabemos de momento las instancias poseen 50 jugadores, no pueden aumentar este número debido a que los servidores o instancias que provee en este caso Amazon se encuentran a tope de rendimiento y esto limita todo lo que rodea Star Citizen e incluso la cantidad de jugadores en una misma sesión de juego. Por ello para llevar este número más allá de los 50 jugadores hay que lograr dividir dicho procesamiento de datos entre varias instancias, de aquí es de donde proviene lo que se conoce como red de servidores o server machine. En un principio habían pensado que cada servidor sea el encargado de manejar una zona específica, o sea podríamos decir que un servidor manejaría la zona de área 18, otro loreville, otro grimex o cosas por el estilo. Pero claro, aquí al tener que ir de un punto al otro, en este caso usando los ejemplos anteriores de área 18 a loreville, deberíamos tener que pasar de servidor a servidor. Por lo tanto de una u otra manera las instancias provistas por la gente de Amazon deben estar conectadas y verse entre sí. Si usamos el ejemplo anterior para ir de un punto A al C, podríamos tener un punto B intermedio, por donde tener que pasar. Allí sería donde entraría en juego un tercer servidor o instancia. Este tercer servidor sería el encargado de llevar adelante esta especie de transición entre los otros dos, haciendo que una vez que lleguemos al punto C, todo rastro de nuestra conexión sea eliminada de los otros dos servidores. Con esto se va a alivianar mucho la carga del tráfico de red entre otros aspectos. Claro que esto no será sencillo, ya que ahí entrará en juego otro actor muy importante llamado sincronización. Este punto deben tenerlo muy bien trabajado y de hecho se encuentran trabajando en él, porque será el primer responsable de que veamos el famoso desync que tanto nos molesta cuando jugamos. Obviamente cuando esto es trasladado a cientos o miles de servidores, el lag o la desincronización puede ser realmente fatal, por lo que es uno de los puntos cruciales en los que se encuentran trabajando o intentando resolver. Han estado realizando pruebas de forma interna, en este caso con dos servidores, y con ello han logrado observar errores y aciertos. Próximamente volverán a intentarlo con la premisa de corregir todo lo que visualizaron mal en el primer intento. Aquí aclaran que cuando tengamos la primera versión del server machine veremos algo de desincronización y ya lo saben muy bien, pero van a trabajar de manera intensa para arreglarlo y que esto no perjudique la experiencia de juego de los jugadores. Y finalizando con este nuevo Call of Deaths, es turno de contarles de un nuevo sorteo que traemos al canal, esta vez gentileza absoluta de la gente de Claw Imperium Games, a quienes les agradecemos por confiar en nosotros. ¿No tenés el juego aún o lo tenés y querés sumar otra nave a la flota? Bueno, te contamos que en el transcurso del mes de septiembre estaremos sorteando un fabuloso pack starter con LTI que contiene una sensacional Avenger Titan. Esta nave de la constructora Aegis Dynamic es una formidable nave multirole con la cual podrás hacer de todo dentro del verso y como solemos decir siempre, es el mejor punto de comienzo para quien se quiere adentrar en este fabuloso mundo llamado Star Citizen. ¿No conoces la nave? Te dejaré un link aquí en la descripción de este video con una review de la misma para que puedas conocerla mejor. Bueno, seguramente en este punto estarás ahí del otro lado preguntándote cómo hacer para ganar este fabuloso pack que contiene una Avenger Titan, esta nave de la constructora Aegis Dynamic super polivalente y que te va a servir para hacer de todo dentro del verso. Bueno, vas a tener que dejarnos tu comentario en este video del día de hoy como así también en los venideros del mes de septiembre suscribirte a nuestro canal y a fines de mes de septiembre como dijimos antes vamos a estar realizando dicho sorteo. Además comentarte antes de irnos que si sos usuario de Twitch y nos seguís en dicha red se viene una buena 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 sorpresa así que muy atentos todos. ¿Y yo puedo participar? No, vos me habías pedido una carra. Está bien, espero mi carra. No se olviden de dejarnos su like, comentarnos y también suscribirse si aún no lo han hecho y también nos encantaría que compartan nuestro contenido. Así es, y ahora sí, nos vamos, no sin antes desearles una buena y gran vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.